Me entiendo su visión en mi corazón Me enamoraré de que no me despliegas Puesto a mi vida, porque soy tan mal Como me lo pidas, para besos en mi corazón Porque yo estoy hecho a ti Solo a ti Una vida entera te regalaría si vuelvo a nacer Y si yo pudiera, te pondría todo el mundo a tu visión Para compasar el corazón de mis canas Cuando me lo pidas, yo aquí estaré Para abrazarte y alegrar tu vida cada día del año Sin buscar el pretexto, sin buscar excusas Seguiré luchando Fuerza con mi siempre a mi novia Y que bien se siente el camino de dudas Porque eso lo es mi amor 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 Gracias por ver el video Eso lo es mi amor Adiós